Música Música Gracias a ti seguir creando contra la marea Todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo allí amigo mío y tesoro Así que gracias por estar Por tu amor y ser tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Música 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 Música